GERALT Es la misma visual que el juego te pone a cada rato cuando inicias una partida de nuevo, pero le cambiaron el texto. Es como para informarte si te olvidaste lo que estabas jugando o en qué parte te quedaste, supongo. Oh genial, otra escena donde GERAL está desnudo, no teníamos suficiente de esos. Bueno supongo que el hecho de que las chicas le estén bañando a él está correcto en el libro, creo que había leído de que él era un mujeriego o alguien así, así que está bien. ¿En la qué? ¿Qué problema tiene mi barba? Mi barba, siempre pensaba que eso añadía a mi dignidad. Lo hace, pero también detrás de tu elegancia. En Nilfgaard consideramos los barba difíciles en los ojos. Especialmente los barba infestados con lice. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No, Morvran Vuris, comandante de la división de Alva. Escocia de Yennefer, ellos eran mis hombres. ¿Están más muertos ahora? De verdad, fueron. Porque nadie se ha vuelto con vosotros, ¿no? Realmente me wonder de lo que ha sucedido en las ruedas hoy. Quizás tú me podías alucinar. Tienes tiempo. Y, eh, Razor. Las texturas se... como que se cambiaron ahí. Qué raro. Qué raro. Las texturas se pusieron raras ahí. Y uno tiene cejas, qué hermoso. De verdad, amorfo. ¿Hasta ahora esta es la única escena en la que pasa eso ocasionalmente? Esta es la única escena en la que pasa eso ocasionalmente. Adiós, Witcher. O, más o menos, te veo pronto. Oh. Ahora el señor puede vestir. Esto es negro. Esto es negro. Esto es negro. Esto es negro. Este es el que me gustaba más que este. Pero todos son iguales. Si todos los pantalones son iguales. ¿Todos son iguales o me parece? Si son iguales. O sea. ¿Para qué tienen varios? Bueno, no sé. Los pantalones no hacen al hombre. ¿El outfit satisfea al señor? Supongo. Supongo. Me encanta lo elocuente que es, Geralt. Aunque la mayoría de protagonistas de los juegos son así en realidad. Supongo que por eso me gustan los juegos. La compleja del señor es suficiente suficiente. El señor debe estar ante el rey del norte y del sur. Tengo que confirmar que él sabe cómo despedir. Confirma un camino. Vamos a ver. Do floors Tengo que fijarnos bien. De lado extensivo. knapp PJ Head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Pierna derecha adelante, mano izquierda en el pecho. Pierna izquierda atrás, no, era pierna derecha, no, pierna izquierda, no, sí, pierna izquierda adelante y mano derecha en el pecho, esa es. Es la segunda, pero, yo digo, esto es ridículo, porque esto es ridículo. ¿Doscientos latigazos? ¿Siquiera alguien puede sobrevivir doscientos latigazos? Pierna izquierda adelante y mano derecha en el pecho. ¿Cómo habla? Como si los norseños no estuvieran modales o algo. Es hermoso, como captan el, no sé, el xenofobismo, no sé, de esa época. Eww, Yeral tiene cara enojado ahí. ¡Hasta, con respeto! Hola amigos. No empuaden con mi suaj. ¿Al qué era el verdadero Yeral? Supongo que no le importaría nada. Sua majestad imperial. ¡A la leyenda, por favor! ¡Pavillan námin, ¿verdad? ¡Pavillan námin, ¿verdad? ¡Pavillan námin, ¿verdad? ¡Pavillan námin, por favor! ¿Sabes lo que dicen? ¿No enseñar a un viejo wolf nuevos trics? A ver que no me llamaste a reminiscar sobre los buenos días. Así que... ¡Silencio! Mi hija Cirilla. Ella ha vuelto. Y está en peligro. La Ciri. Esa cara que tiene en el retrato, está toda enojada. ¿Porquillo? ¿Cuánto hay en tu ejército? ¿20,000? ¿30? Entonces, ¿por qué yo? ¿Sabes por qué? Porque ella confía en ti. ¿Era confía en ti? Sí. Entonces, dime por qué estás buscando a ella. No me preocupes, no me preocupes por todos esos años perdidos. Por razones de estado, como siempre. ¿Sabes por qué? ¡Era confía en ti! ¡Era confía en ti! ¡Era confía en ti! ¡Gracias!